Seguimos con más noticias locales y autoridades de West Valley han identificado al joven de 14 años que falleció el día de ayer luego de que fuera transportado al Children's Hospital a consecuencia de un disparo en la cara. Aún se investiga si este crimen está relacionado con riñas entre pandillas.